Está Matías Festuca, que es de Quilmes, de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. ¿Vos qué mirada tenés de esto? A ver. Un poco creo que mereció el pensamiento, porque creo que lo mismo. Lo que se viene después del 22 de octubre son medidas de ajuste y los que más van a estar en la calle en este caso es el sindicalismo, que fue siempre los gremios y el sindicato, que son los que respaldan a los trabajadores. Así que un poco estigmatizar a los sindicatos y a los secretarios generales de sindicatos, es un poco una estrategia de comunicación que están llevando adelante. Ahora, después, es bueno que también que vayan a la justicia, presenten las pruebas y que no tengo duda que no van a tener ningún tipo de problema y que se aclare esta situación para la ciudadanía. Hay delegados en cada una de las fábricas, en cada una de las instituciones y esos delegados son los encargados de proteger que el trabajador tenga buenos servicios, que no lo echen del laburo. O sea, cuando se habla del sindicalismo... Estamos hablando de las cabezas de los sindicatos. No, pero como se está hablando del sindicato, del sindicalismo, hay un montón de personas que más allá del secretario general, también hay delegados que están constantemente protegiendo el trabajo. Puede estar un poco más metido en lo que es el patameín a través de los medios de comunicación, pero la realidad es otra que se está viviendo. La realidad es que estamos viendo tarifazos, que estamos viendo desempleo, que uno, que no se la cuentan, que está todo el día en los barrios de Quilmes, como San Francisco Solano, como la IAPI, y las salitas no funcionan, la inseguridad está latente, los barrios se inundan, las calles no están asfaltadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!